¡Aló! ¡Aló! Sí, buenas. Buenos días. Doctor Salvador. ¿Sí, con quién hablo? César Inostrosa. ¿Cómo es conmigo? Ah, ¿cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Ahí te amenazaste con visitarme, te esperé dos veces. Sí, pues se me complicó. Oye, mal, hemos tenido unas semanas horribles con todo esto. Sí, sí, sí. Justo, es el que me gustaría... Yo necesitaba tu consejo porque hay todo un tema... que queremos, que se quería en el Congreso de manera multipartidaria trabajar a nivel legislativo en materia de derecho penal. Y hubo una sentencia que tú trabajaste. Hubo un sector muy importante del Congreso que la consideramos acertada, ¿no? Ya. Y hubo, pues tú sabes que hay otras corrientes en relación a ese tema que piensas de manera diferente, entonces... Sí, sí. Pero lo mío tiene base, hermano, convencional, los niños, la convención de Palermo, todavía está por todo el mundo, hermano. Lo que... Usted sabe que los enemigos se quieren bajar la ganta a eso. Sí, sí, pues, lamentablemente y... Y se están produciendo muchos abusos en contra de los ciudadanos, ¿no? Sí, sí. Entonces... Hay que necesitar eso, hermano. Sí. Sí, y eso era lo que te... Por eso quería ver... Sí, me quiere irte a saludar. ¿Puedes irte a saludar? Por supuesto. Porque todavía es más difícil porque acá... Mucho alboroto que hay por acá. Cuando guste. ¿No? ¿Cuándo puedes? En las tardes, hermano, porque en la mañana yo tengo una audiencia. Ahorita estoy justo entrando a otra audiencia. En las tardes, de 3 a 7, cualquier día. En la semana o en la semana. Mañana ya tengo consejo... Mañana tengo consejo de ministros, el jueves. Ya. ¿Cómo está mi tarde? Un ratito, por favor. Ahora... 4 de la tarde, ¿se parece el jueves? Ya. Hermano, escucha que estamos un poco complicados. Tengo sesión de la Comisión de Usuarios de Comisión. Me han nombrado presidente de la Comisión... Una comisión... Viernes... Ah. ¿Viernes en serio, hermano? Sí, es por la cumbre. Es por las Américas, ¿no? Después de la cumbre...